Hoy veremos como utilizar el Ringlet Spike en Skullgirls Mobile Primero veremos el uso simple de este recurso Comenzando con un combo normal y elevando al enemigo Sin hacer un combo aéreo Después de elevar al enemigo Deslizaremos una vez hacia la derecha y presionaremos 3 veces el Ringlet Spike Ahora un combo con 2 o más Ringlet Spikes Repetiremos los pasos anteriores Y cuando terminemos de presionar las 3 veces del primer Ringlet Deslizaremos hacia la derecha En el momento que Filia se levante y corra Volveremos a presionar otras 3 veces el segundo Ringlet Existen dos casos especiales Contra Big Ben y Double El procedimiento es similar Pero cuando elevemos al enemigo No vamos a deslizar a la derecha Sino que inmediatamente presionaremos el Ringlet Spike Tenemos también combos ampliados como el que requiere de un Air Ball Aquí si haremos un combo aéreo Y mientras Filia está en el aire Presionaremos el Air Ball Seguido de 3 veces el Ringlet Spike Esto solo funciona contra personajes mostrados en pantalla Existen más utilidades del Ringlet Spike Pero estas son las más básicas Espero que les sirva Y hasta la próxima